Bueno, pues nada, que aquí quedamos y aquí empezamos otra vez, ok, vale, así que, ajá, lo logramos, esta persona nos está dando amablemente, ya estoy curado totalmente, no sé, ya era innecesario, al fin me abrieron las puertas aquí, malditos comunistas, ok, al fin, esto es lo que estábamos esperando. Ah, me falta dinero, necesito ir a robar, me dejó sin dinero ese bastardo, o le puedo vender porquerías a, le voy a vender su propia heavy pipe, a este wey, ya se me pongo a hacer más misiones pendejas, aquí es donde está el James, ahora James no me, no me interesa tu compañía, de momento, if you could bring me back some food I'd really appreciate anything ok fine me some food and i'll give you whatever I I let's do this go hurry see what you can find porque toda la gente es tan mandona neta Vente, 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 mamona A ver, tú Te vendo mi mierda Te vendo Que te puedo vender No estás $27,000 $27,000 Denme estos cuchillos porque la neta no me la den Te vendo estos Te vendo los dos Porque quiero hacer un arma Un arma locochona Antes de irme como loco a buscar comida También necesito hacer Osea, debería devolver a Lighthouse Más bien ¿Puedes venir más cerca? ¿Qué quieres, amiguita? No puedo entrar Estaba en contacto con los pilotos de ese avión que se bajó Estaba lleno de pasajeros Y decían que estaban haciendo un lanzamiento de emergencia cerca del lado de la lluvia Llegué contacto con ellos después Pero si hubieran lanzado ese avión seguro Tal vez podíamos usarlo Para salir de esta isla ¿3,500? Ahora Es bastante experiencia Ah Buscar el avión por la jungla Ok Tiene sentido que Tienen tanta experiencia Por eso Vamos a ver Por favor Just keep looking Ahora si se puede Listo Tengo un arma bastante por vida Bueno Esto sí que hace daño Tío Bueno Eh Si le tengo que dar esta mierda a esta persona ¿Y qué más? ¿Qué más? Díganme qué más Vamos a abrirlo ¿Has hablado con mis personas? Ya hablé con unos Ya hablé con unos que otros Si hay unos que tienen cosas interesantes que hacer este Amiguito Te dejo Porque igual que todos nada más quieres Pedirme cosas No bajaste Ah no Pero es que porque Bueno aunque me prestan la nave Eso sí se los tengo que hacer Pues me voy a apurar Me voy a apurar Porque ya perdí bastante bien No Cámara Ahí Ahí Es que está entrada Pero La verdad Bueno ya No tengo ni como excusarme Pronto voy a estar conduciendo como si esto fuera a mi casa. Que bueno. Ahora ya odio a los zombies por cierto. 100% oficial. Ahora odio a los muertos vivientes. Los muertos. Pues ya llegamos. Aquí es mi destino. Bueno. Y ahora que. Se supone que. Uff muy bien. Pues tengo. Le puedo hacer como un upgrade. Y yo creo que si. Bueno no se que es eso. Pero bueno lo tenemos. Debo subir otra vez. O sea es que. Cuando. Cuando me dijo del avión. Se refiere a que realmente no hay. O sea no. No tengo. Cuando. No saben ni donde esta. Pues. Esos vatos. No tenemos que. A ver con ellos. Vamos. Ups. Ups Ay que pedo, que pedo Como puede ser que me da daño estoy dentro de un carro No ¡No! ¡Ahhh! 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 Bueno, ya vimos que el dinero hacía es útil. ¡Ahhh! Solo quería hacer esto. ¡Tan difícil era! ¡Tío! Es que lo siento, ya odio, ya odio a estos tíos. Generalmente... ...esos gritos, la mola. Así que nada. Ya casi llegamos. Creo que por aquí hay una entrada de carro. Vamos a hacerlo. Tal vez. Pues aquí me bajo entonces. Mi resort favorito. Otra vez ya estoy muriendo. Qué miedo. Y no, aquí no fueron de morir la otra vez, por cierto. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué demonios! Yo sí lo había visto antes. ¡Ah, sí! Una frutita para... ...para jurarme. Sí. Aunque sea un poquito. No sé. Unas frutitas para... ...no sé. ¡Ah! 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 Es que la otra vez que morí fue porque caí en una alberca! ¡Ah! Perdón. ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah, ya nada mal! Oigan, ya está todo dañado mi pinche bate que me costó 200 dólares hacer. Vamos a cambiar de arma. Que si está, está bueno, está bueno. Vamos a elegir algo así como... ...esta madre. Ah, no, pues sigue equipado, de hecho Bueno, pero ya llegamos Vale Es que eso es raro, es como mover el nuevo hacia delante o algo así Partycrash, ¿verdad? Ya, después de esto, me lo retiro, tío En cuanto encuentre las señales de vida De vida humana Así que tú no Oh, está muerta No, está muerta Tienes que creer que vas a morir. Según yo tengo agua ya, ¿no? Oh, qué bonito. Bueno. Bueno, pues aquí nos quedamos. Qué bonito es darle la vida, ¿no? La semilla de la vida, como bien dijo esa persona. Además, le voy a dar más agua. Toma, toma más agua. Oh, gracias.